Sumamente agradecido por todo esto, menos esperado, pero... ¿Por qué no lo esperabas, Esteban? No, porque sinceramente sé que hay muchos buenos cocineros acá. Obviamente conocí muchos cocineros que para mi consideración fueron mejores, pero lo que valió de esta manera fue que creo que la creatividad y resaltar algunas cosas como todo, creo que fue algo muy orgulloso para mí, lo esperaba sinceramente para mí, mi plato fue perfecto. Bueno, ¿hace cuánto? ¿Vos sabés que yo miro mucho los programas de cocina? También de gusto los platos de acá. ¿Hace cuánto tiempo que estás? ¿Que cocino? Yo tengo 23 años, y hace 5 años que cocino, le doy 18, que va a ser 6 ahora. Y ahora tengo, hace que estoy acá, hace 2 años y medio que estoy en este hotel que estoy acá, en el Gran Crucero. En el Gran Crucero, bueno, primer lugar. Entonces ya sigo con vos, nos vamos con Dino, Acqua también, segundo lugar. Bueno, seguramente que amás lo que haces y eso te lleva a estar en esta posición. Contanos cómo viviste esta semana. Muy contento, muy feliz, también sorprendido por el segundo puesto. La verdad que fue un torneo complicado porque había muy buenos platos, hay muy buenos cocineros, como lo dices. La idea del torneo es aprovechar lo que es nuestra tierra, nuestras raíces, sacar eso a la mesa. Tratamos de hacerlo con mucho cariño, expresamos lo que sentimos en un plato. Así que contento por el equipo de cocina que entiende y nos acompaña cada día. Y contento también por el restaurante que nos apoya en lo que queremos hacer. Así que una experiencia fantástica y nada, muy buenísima. Y pensar que antes uno por ahí hacía algo típico, regional, un reviro o lo que fuere, que se come en esta zona. Y no podríamos creer que hoy es la gastronomía sustentable que se va a dar en el tiempo como sostenible. Sí, sí, estamos llegando a un nivel donde la comida casera, la comida de nuestro hogar se está transmitiendo en los restaurantes para que los visitantes puedan conocer realmente qué comíamos, qué nos nutrimos. Porque la gente viene y quiere conocer lo nuestro, no platos extravagantes de otros lugares. Así que se está tratando de expresar eso en los restaurantes y estamos conformes y contentos con eso. Bueno, y contanos uno de los platos que hiciste y los que más te gustas. El plato que yo trabajé fue la gallina casera, algo muy clásico en Misiones, en Puerto Iguazú, una zona de Chacra en el interior de Misiones, gallina casera. La trabajamos al máximo, tratamos de sacar todos los sabores y acompañado con mandioca, con una buena remolacha. Y eso, bueno, inspiró al grupo y salió a Buenos Aires, así que ese fue nuestro plato. Bueno, felicitaciones Dino, bueno Esteban, todas las felicitaciones para vos. Vas rumbo a Buenos Aires ahora. Van, claro, bueno, y esperemos que nos puedan llevar si quieren, porque podemos ver el primer lugar también para ustedes. Cómo no, cómo no, obviamente que vamos a defender lo que es el litoral de nuestra región y obviamente vamos a ir con todas las ganas. Y obviamente que vamos a ir en mentalidad o en el primer puesto, no sé, como le digo, acá el litoral tiene que salir alguno o dos, yo estoy seguro de eso. Bueno, felicitaciones para vos. Muchísimas gracias.